Hola, soy la profesora Tania Delgado y nuevamente los acompaño con una rutina a la que llamamos el problema del día. Te invito a observarla. El objetivo es resolver problemas aplicando estrategias. Tenemos la suma de tres números enteros consecutivos es 162. Paso 2. Debemos hallar los tres números. Por lo tanto, aquí lo que sugiero es que subrayes la parte que dice la suma de tres números enteros consecutivos. Veamos los pasos para resolver. Paso 1. Comprende la situación. ¿Qué dato nos entrega el texto? Que es la suma de tres números consecutivos. Listo. Paso 2. Determina el procedimiento. ¿Qué representa la incógnita? En este caso, representa un número. ¿Qué expresión algebraica representa tres números consecutivos? Tendríamos entonces X, X más 1 y X más 2 serían nuestros tres números consecutivos. Veamos ahora, con todos estos datos, cómo lo podemos resolver. Volvemos a nuestro problema. Borramos la información. Y tal como te decía recién. Subrayo. La suma de tres números enteros consecutivos. Consecutivo significa uno al lado del otro. Por lo tanto, tendríamos X es mi primer número. Y todo eso me da como resultado 162. ¿Qué debes hacer ahora? Ahora, cuentas términos semejantes. X, X, X son 3X más 1 más 2, 3. Eso es igual a 162. Ahora, despejamos la incógnita. Sacas este más 3 con su inverso, que es menos 3. Por lo tanto, lo elimino acá y pongo menos 3 aquí. Y quedaría 3X es igual a 162 menos 3, que en este caso es 159. Continúo. Ahora debes despejar nuevamente la X. Si este 3 está multiplicando, tengo que aplicar la operación contraria, es decir, dividir por 3. Divido por 3 aquí y divido por 3 acá. Por lo tanto, me quedaría X es igual a 159 dividido por 3, que en este caso sería 53. X es 53. Ahora, cuando ya está todo listo, tenemos que reemplazar los valores y comprobar si nos resulta bien. Bien, borramos aquí y teníamos X sería 53, más X más 1, es decir, 54, más X más 2, es decir, 53 más 2, 55. Y ahí tienes consecutivo 53, 54, 55. Y eso nos da 162. Comprobemos. 53 más 54, más 55. Sumo. 4 más 5, 9. 9 más 3 son 12. 5, 10, 15. Y 1, 16. Por lo tanto, se cumple la igualdad. Ahora, te invito a resolver tus problemas. 5, 10, 15.